muy buenas gente que tal estáis bienvenidos de nuevo aquí al canal a un nuevo capítulo de hellblades en una sacrifice estamos aquí en la pantalla de título vamos a continuar hoy la parte justo por no dejamos ayer que fue después de haber vencido a así lo digo bien al rap o algo así que es el dios d de las ilusiones no el dios de la ilusión creo que se llama así creo que lo puerta que ya abrimos la abrimos las dos de golpe pero sólo hicimos el camino del cuervo que es el rey cuervo el dios cuervo el dios de la ilusión lo derrotamos con esa especie de pulver primero tenemos que pasar por esa especie de portales que cruzadas por ellos y cambiaba todo y luego lo derrotamos por cierto una batalla muy chula porque costó bastante muy larga y creo que sólo muerto una vez decir también que hay que llevar mucho cuidado con color de las muertes había polémica por eso bueno a alguno le gusta otro no a mí me gusta pues un desafío si creo que han dicho que es puede ser unas ocho veces que mueras para que si te resete la partida completamente tenga que empezar de cero cuidadito con eso ojito tenemos que ser tomándolo con calma despacito si morimos descansar relajarnos e intentar hacerlo bien porque si no vamos a tener que repetirlo todo evidentemente si pasar eso rejugaría yo fuera de cámara hasta llegar al sitio lo dicho vais a notar un corte vale porque porque he grabado todo el capítulo gracias a dios ha grabado todo pero al principio los primeros 10 segundos donde hago la presentación como ahora no no sé qué pasa no no se ha grabado y nada pues vais a notar un pequeñito corte ahora pero nada nada una tontería y nada vamos a continuar porque no sé exactamente dónde dónde empieza a grabar exactamente pero bueno ahora vais a anotar un cortecito y seguimos la historia y seguiré hablando yo que eso que ahora lo que estoy haciendo ahora es justo después de haber grabado el capítulo entero que vais a ver ahora vale lo que pasa que no sé por alguna razón la entradilla no se ha grabado menos mal que se ha grabado el capítulo que es de 50 minutos bueno espero que guste y nos vemos hasta ahora en una memoria de pena y nada pues nos disponemos a hacer la parte del dios del fuego que no recuerdo cómo se llama aunque aquí no lo va a contar ahora mismo a ver era este creo que me lo decía que me he contado la historia aquí de los dos no esto me decía lo de los bueno no me acuerdo cómo se llamaba el dios este de aquí bueno y después de terminar tuvimos en un enfrentamiento con un enemigo nuevo y tal no podíamos matarlo hasta que comprendí que podías hacer el focus como hicimos contra contra al rato al final como se quedaba como en esa como si fuese en espíritu así que no lo podías tocar no te tenía que hacer focus sobre él para poder derrotarlo pues tengo que hacer lo mismo estuve no sé unos cuantos miento digo que no lo mato no lo mato no mato hasta que le hice focus se realizó el tiempo y pudimos acabar con él vale pues esto ya es territorio nuevo gente vemos aquí la aventura con senúa y vamos a ver qué nos depara este nuevo capítulo de gel play sabéis que tenemos que derrotar a estos dos dioses para que se nos abra la puerta es ahí detrás para entrar a helheim y rescatar a nuestro amado hola o liberar al espíritu de nuestro amado no sé yo exactamente cómo va a ser eso voy a echar aquí una vista en primera persona hay tope guay vale empiezan las vocecitas no tranquilízate una especie de jaula de madera cadáveres ahí hay con la torre de vigía unos pebeteros allí y una puerta hostias que recibimiento la puta que te parió cojones hostia también bueno hay para todo no preocupaos a ver puedo hacer el focus no no puedo hacer el focus el focus se ve que o lo puedes hacer solo con enemigos en concreto ah no 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 vamos llenando el la como le digo yo la pandereta el espejo lo veis veis que se ilumina ahora veis y ahora lo podremos utilizar verdad es que yo no me he dado cuenta de esa movida tío veis vale ataca ataca se ve que lo rellenas peleando bueno ya sabemos cómo funciona claro es verdad tío nos lo dijo tío lo de utiliza el espejo tal no sé qué se va llenando tío veis que sale como un símbolo cuando lo tenemos ya lleno completo lo tenemos activado ya lo podemos soltar con rt vale tío guay hay que llevar mucho cuidado con las muertes eh ha habido polémica con esto en el juego tío perdemos la partida eh pero han dicho que más o menos eran unas 8 veces o así vale nosotros creo que solo hemos perdido una de momento porque que caigas al suelo no cuenta creo solo cuenta como aquella vez que se paró la pantalla no vimos como morimos ni nada pero o no lo sé bueno la cuestión es que solo tenemos oscuridad en el brazo joder veis aquí hemos caído pero mientras que no nos remate vale no pasa nada vamos a descansar un poco hasta que se nos pase porque si no nos van a reventar vale es que este de aquí es muy chungo ese de ahí voy a recuperarme un poco mira ese está ya liquidado claro y ahora a ti te voy a hacer el ataque la caída de roma venga amiguete oh shit hay tres no jodas hay tres eh bueno eh la sangre ya cabra lenta yo si se ve como como la hace las las rajas en la piel tío como la desgarra la piel he's down finish it finish it strike it coño dale ahí está claro todo a la vez tío pues yo no sé si se iluminaba el espejo cuando yo cuando ayer cuando estaba intentando derrotar al al último ese con el que nos enfrentamos el del garrote es el del mazo y hago un escudo ¿se acordáis? vale bueno ya ¿no? New York jajajaja el del orductón y muy tipo de la carne humana la alder será su ¿cómo se llama? ¿Dilio? sí yo he escuchado esto y todavía lo escucho ahora vale a ver dónde podemos encontrar esto ¿de qué? ahí mira ¿la veis? eso puede ser la Y faltaría la especie de NH es algo que sea eso bueno son símbolos en realidad pero mira aquí hay un montón mira aquí está a ver donde hemos visto Sacrifice Acabo de ver yo por aquí a esto coño digo estaba viendo esto son gente crucificada vale a ver ahora focus now tal vez podamos formar con estos árboles a ver y ahora el otro vale ha hecho focus eh ah vale perfecto perfecto sí 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 ha hecho focus en uno eh perfecto o sea que no tengo que hacer los dos a la vez este tal vez así no tendría que ser al revés en todo caso no pero no puedo pasar por ahí claro es que está el esto sería al revés no puedo hacer esto si no esto si no es Sacrifice a ver no bueno uno lo tenemos es que no sé lo que está diciendo ¿de qué? no está saliendo del subtítulo y no lo no sé qué me está diciendo no vale esto es nuevo no es el mismo sitio porque he pasado antes no creo que tenga que retroceder tanto tiene que estar por allí la solución claro no 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 me estoy perdiendo me estoy perdiendo a ver nos falta lo que viene a ser esa especie de N o H es que es un símbolo no tiene nada que ver con una N o un H pero pero ¿dónde cojones puedo localizar? a ver ¿ahí? ahí parece que sí que se forma algo allí ¿lo veis? sí a ver desde aquí ¡ahí! mira no no ¿sí o no? ¿no? no tío a ver Sacrifice 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 no no cosa mía cosa mía no es no sé a lo mejor sí a lo mejor no a lo mejor es este palo de aquí allí vale ¿eso puede ser? ¿eso de ahí arriba? no lo sé ¿aquí? tal vez mira no a ver yo decía esto aquí arriba ¿veis? eso ay voy a hacer un palo de repente ¿no? a ver habrá que subir tío yo es que estoy aquí moneando ¿sabéis? habrá que subir estoy intentando aquí hacerlo todo aquí abajo mira aquí está claro ya está ¿no? ya está ya está ¿habíamos subido antes o no tío? no lo sé ¿y este palo tío? tengo un palo pues aquí hay mucho cuidado con lo de las muertes hay mucha polémica por eso no sé si hombre te lo dicen o sea es que en el juego te lo dicen he visto cuando la primera ¿qué pasa? ¿qué haces? hola no hace nada ahora o sea no respondía está dando la A que en el juego te lo dicen cuando te pasa lo primero con esto que te coge el brazo la oscuridad pues de hecho yo creo que no morimos yo creo que no morimos contra el cuervo porque si no se hubiese extendido al hombro ¿no? o se ve más oscuro que ayer tío un segundito no si está subido si si lo subí no sé lo veo más oscuro que de costumbre tío uff que la cabeza me ha dado al salir del menú vale vamos para allá vale está guardando bueno ahora veis cuando guarda porque tenemos la cámara arriba es que ayer cuando empecé a grabar tenía la cámara abajo oh mira un amigo de estos del escudito bueno como siempre dos pa' uno o tres pa' uno eso no vale sois unos ausones vale tenemos que llenar la barra porque a este del escudo es la única manera de ganarle behind you ya si te he oído el trastucio venga bueno si la llenas con este con el sparring lo remato espérate me lo quiero quitar de en medio primero y luego ya eso es y ahora tenemos esto y lo rematamos vale dale duro bueno casi vale vale mierda coño remátalo tío me hostia en serio las mazas tío hacen un daño levanta 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 no jodas uy casi me da ¿no? vale este está tocadísimo tío voy a por él hostias es que no no le rompe la guardia a los de la maza no le puede romper la guardia a los otros si para esto no vale ya tenemos el ataque ahora tengo uno de estos tío aquí en medio coño voy a por él eh dale este es el mismo de antes ¿no? este todavía no ha muerto es el mismo de antes oh ya por este ahora lástima que no pueda correr solo puedo desplazarme o pegar voltereta no eh que le echo la patadita tío a todas ahí está muy bien voy a hacer un parry y tal si me dejas ven guapo ven ay no me salió por lo menos no me dio ah pégame cojones si señor que máquina de tía la puta ama bien grande artista ay que me pica nariz coño ah vale pero no lo gastas en cero lo que pasa es que se claro digo porque brilla digo lo podré usar otra vez vale si si lo puedes usar varias veces hasta que se apaga vale la lucecita mola 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 eso me mola tío au sigue 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 dale 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 mal está recibiendo lo lindo el colega dios finish it hop bien dale otra vez dale otra vez no le puedo dar más se me ha gastado se me gasto joder no relleno la barra la esto el espejo mata un poquito tío dios que duro que eres cabrito no puedo con él es que es duro el cabrón este ahora ah no lo he gastado lo he gastado justo cuando lo he tumbado tío vale no pasa nada hay recibimientos que tenemos eh por dios surt era este no me acuerdo del nombre contra el fuego mira aquí tienes fuego encuentra el fuego vale de dónde vengo vengo del camino ¿no? ahora guau 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 o sea que nos tenemos que tragar todo el sufrimiento y horror sí lo mismo que Hal Rath no sé si lo estoy diciendo bien creo que sí porque Rath era cuervo no Rath Raven Hal Raven supongo que sea por allá abajo ¿verdad? aquí no voy a poder pasar encuentra tu camino find your way short is waiting for you short te está esperando el blenquito ese que pica al final cuando estamos en carrera tío tiene cada detalle de animación tío personaje muy guapo mira tenemos esto de aquí Máspil 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 no hay más camino aquí ¿no? los nueve mundos vale otro portal de esto sí pero no tengo ninguna señal no tengo que seguir adelante entonces otro sacrificio ah vale como el de antes vale no es de estos de simbolitos sino sacrificios vale veamos como está cambiando el tiempo y todo ahí arriba ¿qué ha dicho? ¿a ella quiere decir? no la escuché bien es que a veces que lo traducen y a veces que no o sea las voces me refiero las vocecitas el negro estos pebeteros están apagados eso es aceite tío el norte que cabrón me encanta cuando cambia de cuando estás yendo para atrás y cambia aquí, justo aquí en esto la animación que tiene ahí no la ha hecho me mola un huevo el cambio de sentido muy realista a mi me mola aquí está el sacrificio echamos otro vistazo por aquí antes de darle no hay nada más ahí está esto y esto ¿se puede soltar o algo? no quiero bajar a ver si no bajes vale supongo que por ahí tendremos que pasar ahora o alguna historia alguna movida cadáveres bonitos chamuscados por favor chau No sé si voy bien. Sí. ¡Uf! ¡Menuda leche! Se ha pegado. ¡Corre, corre, corre! ¡Tranquilo, eh! No presiones. No me presiones. Vale, hay como unas casas ahí. Y otra cosa esta es aquí. Vale. Aquí hay para entrar dentro de la casa. Echamos un vistazo por aquí primero, ¿no? A ver si encontramos un monolito de esos... De estos. Con historia. Ragnarok. Esa es la nueva película de Thor, ¿no? Pues sí, esa es la nueva película de Thor, creo que se estrenó ahora en septiembre, puede ser. No sé, le queda poquito. Tiene buena pinta. Me encantan las películas de superhéroes, tío. Que en el título sale Hulk, ¿no? Con un casco o algo así, yo que... Mola, mola, mola. Tiene que molar mucho. Vale, aquí no hay nada. Nothing, nothing. Vamos a subir. Vale. Vale, pero si bajo... No sirve de nada. Si voy al otro lado, ¿no? Sí, 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 porque esta es otra casa de estas, ¿no? Si es el otro lado por el que no podía pasar, ¿puede ser? ¿O no? No. No, no, no. No, 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 es el mismo sitio. Entonces, ¿qué cojones hacemos aquí? Ah, para allá. No vale para nada esta casa. Aquí hay más escaleras. Y más sitios. Vale, aquí está esto. Vale. Doble símbolo este, doble triángulo este y una R. ¿Qué? ¿Qué? Vale, seguramente Ahora la casa nos sirva de algo Seguro, segurísimo Ya veréis Ya veréis como vale de algo De hecho, mira, a ver Vamos a ver Vamos a subir Yo creo que aquí hay que hacer algo Es raro, ¿no? Que te pongas aquí unas casas para subir y todo Y tengamos que cruzar aquí, ¿no? A ver, espera, para No sé, me parece extraño Que te puedas pasar hasta aquí ¿Veis? Mira Esto tiene toda la pinta R, R, mira aquí sale el simbolito de la R Es que he hecho ya el otro, sin querer Gente, solo me sale la R O acabo de hacer el otro No sé No En el suelo, tío Con el fuego Macho Vale, ahora necesito el otro Vale, es que aquí estamos cerca de la R Por eso serán los simbolitos de la R Que eso es una pista Ah, pues ya está ¿Veis? Esto era obvio que tenía que servir para algo, tío Vamos a bajar Eh, tía, yo digo Caminan por ahí por la pasarela y todo Vale Tengo que buscar Ahora los simbolitos estos por ahí Los pajaritos Vamos a ver por dónde Dónde pueden estar, tío Por aquí Focus, focus, focus Aquí, 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 aquí ¿No? ¿Puede ser ahí? No Pues casi, casi, ¿no? O algo parecido Aquí, mira, si me junto Se ha quitado Yo creo que tiene que ser algo de eso de los árboles, ¿no? Tiene toda la pinta Vale, pero no veo yo los dibujitos, tío Que te salen Ese es el problema Bueno, vamos para acá adentro A ver, un momento No lo encuentro A ver Y si subo ¿Puedo ir hacia el revés? No, solo puedo ir hacia el otro lado Vale No lo encuentro, gente Aquí, aquí Aquí está Tiene que estar aquí Vale Estamos cerca, entonces Aquí Vale, a ver A ver cómo lo puedo formar esto Aquí un poco para acá No, así Así Aquí A ver Tal vez ahí No No, no, no No sé cómo formarlo aquí esto Es que está A ver Aquí tal vez No, es que aquí se vaya los Los dibujitos se van, tío Aquí están a tope de power Aquí Lo que pasa es que se está dando el puto reflejo, tío Y no es una mierda Aquí Ahí en medio, tío Tiene que ser esto Es esto Claro, tío Tiene que ser esto, ¿no? Sí, pero estoy mal puesto o algo Yo que sé A ver Muchacho Muchacha Es eso, tío Están los dos árboles cruzados Tiene que ser eso, tío Vamos a ver Sí, mira Si cada vez se ilumina más, tío ¿No? Voy a hacerlo más para acá Con esto Ah, claro Es este Este de aquí Vale Jolín, tío Vale Es que también podría valer este, tío Yo que sé Vale, sí Vale Es que estos todos son más gemelos ¿No? Más Más simétricos Ya nos ha costado este, tío Es que Sí, sí Pero cada vez vamos aprendiendo más O sea, bien Sí, sí Claro Los simbolitos te dan la pista En cuanto vean los pajaritos Como digo yo Ya sabes que está ahí al lado Está cerquita Ahora tenemos que dar la vuelta, ¿no? La otra puerta está la en la otra ¿No? No Vamos, Enoa Hay que ir hasta el fondo ¿La veis? Hostia, puta ¿Y ahora qué? Por la casa Ah, mierda Sí, sí, sí No ¿Por qué cierras? Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a romper, tío Ahí va Salta, salta, salta Derecha, derecha No, no, no te atascas ahora Vale ¿En serio? No puede ser esto, ¿verdad? En medio del fuego, tío ¿En serio? Eh, cuidado, eh Hostia, pero es que aquí se ve fatal Con tanta Con tanta luz Vale Se acabó Hay que viencerlo porque no podemos pasar Vale Let's go Vamos, Enoa Come on You say You say your world has collapsed Good Let it collapse And have the courage to shed your tears Raise your world A cry My world is dead Only then As with a newborn Will you see the world in you No They see nothing now Vale Continuamos Un puentecito por aquí Vale, aquí unas escaleras Otra escalera ahí arriba Que sube ahí Y esta puerta que habrá que buscar el simbolito Para continuar por allí Está lleno, eh De pruebas de estas, tío Pero un montón Un arcón Dame algo Dame un tesoro Así que los barcos voladores vienen de la mitología novitica Vale, vamos a activar el puzzle Bueno, aquí nos podemos hacer un caldico rico Aquí hay un muro Una puerta Tal vez podremos abrirla ahora, ¿no? Sí, lo mismo no vale para algo Vale Una especie de P Ah, no, hay más Hostia, espérate Una especie de X Una P Y eso es como una especie de Triángulo X Vale Vale Vale, ahora sí que tenemos que hacer caso de las lucecitas, ¿eh? Te va a ver si te ahogas Vale, aquí tenemos uno Pero aquí tengo Sos Esos Me alegra que te encontré en las sillas en laspanas No me hacía eso sin ti Es como un palo vertical Cruzado con otro así un poquito Sí, tiene un aspecto Semi-X ¿Qué puede ser? Esto de aquí arriba, ¿verdad? Pero bueno, ¿has visto este otro ángulo o algo? ¿O qué? No sé Sabemos que estamos cerca, pero... Lo vemos por aquí dentro Aquí está Aquí es Por el otro lado Es al revés Tenemos que mirar desde el otro lado Aparte cuando te acercas Se te queda solo el simbolito que corresponde ¿Se te ha dado cuenta? ¿Se te ha dado cuenta de eso? Vale, otro... Vale, nada Seguimos Vamos a ir terminando ya ¿Vale? En cuanto grave, la gente lo dejamos por hoy Ya está bien Y mañana más Y mañana más Y mejor Vale Simplemente cuando nos acercamos No hace falta que haga focus Cuando te acercas a... Cerca del objetivo Ya te salen los... Las señales Vale Vamos a subir, ¿no? Qué alto Mira, hay una aquí La de... La especie de D con un palo Tengo un palo Tengo un palo ¿Dónde está? Mira, por aquí se me está iluminando ¿Aquí lo veis? Solo la que corresponde ¿Dónde está? No lo sé A ver ¿Qué puede ser? Eso ¿Eso? No ¿Esto? ¿Con el aire? No, no No ¿Qué puede ser? Está claro que está aquí Eso es... Segurísimo Aquí arriba Tiene que ser este de aquí arriba Me lo está marcando y todo Pero aquí No No sé qué puede ser En el suelo Le hicimos uno de estos del suelo Con la prasa Pero Hostia, no sé qué puede ser Pero no lo veo, ¿eh? No lo veo, tío Me falta algo aquí Y no sé qué es... Tal vez tengamos que usar este palo Claro Justo Te lo estaba diciendo Lo estaba pensando Justo, tío Digo, tal vez tengamos que usar este palo Pues este está igual, ¿no? ¿No te vale este? Vale, no Tendremos que encontrar otro Vale Vámonos Mola que cada vez te vayan aumentando un poquito el desafío Está guay eso Que no sea siempre igual, ¿no? Cada vez un poquito más difícil ¿Os acordáis en el otro? En el del cuervo Igual Cada vez iba subiendo un poco el listón Por así decirlo Bien ¿Dónde podemos ir ahora? A ver ¿Aquí? Estamos en el sitio indicado, gente Estamos en el sitio indicado No Vale Aquí Aquí es, ¿lo veis? Se forma con esto, ¿lo veis? Con los dos palos Aquí ¿Lo veis? Es que nada más arrimarse no tengo que hacer ni focus, tío Te está dando la pista, pero vamos De una manera bestial Ah, por cierto El 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 modo que tenemos de De dificultad Es un modo Se puede cambiar, ¿vale? Pero nosotros tenemos Dificultad automática, ¿no? Exactamente De combate automática Se va Dicen que se adapta A cómo juegas Cómo peleas Y tal Está fácil Normal Difícil Y automático Dicen que está bien este modo Así que yo no lo he tocado Automático Dice que se adapta Pues a tu forma de jugar Bueno, pues en automático Nos está costando, ¿eh? Por lo menos contra la especie de Bosses estos Contra los que nos hemos enfrentado Muy chungo, ¿eh? Chunguísimo, tío Vale, a ver si guarda Y lo dejamos Porque ya me halla 49 minutacos 50 ya Vamos a dejar aquí Pues lo dicho, gente Lo dejamos justamente aquí Antes de De ver el Siguiente sacrificio O sea, porque se va a convertir Todo en llama Seguro que tengamos Que pelear y todo Así que eso Lo vamos a dejar Para mañana No sé cuánto quedará ya Para enfrentarnos Al supuesto Short Espero que sea pronto No creo yo que Tampoco sea muy largo Esta parte Porque está, como veis Me parece todo Un poquito más lineal Con estos puzzles y tal De los símbolos Y más rápida, ¿no? Me parece como más rápida El otro costó un poco más Porque tenías que pensar Por lo de los portales Y tal Tenías que pensar un poquito más Pero esta parece más fácil Cuando la pillas el tranquila Y visto Te acercas a una zona En cuanto te iluminan Los pajaretos Como digo yo Los simbolitos Ya sabes que estás cerca Y es mucho más fácil Al principio costaba Porque es que Como no te explica mucho El juego Tienes que ir averiguando tú Todo eso Y claro Pero bueno, sí Pero me gusta Me gusta eso De que tengas Que estrujar un poquito El cerebro Mola Pues nada más Me despido El like favorito Si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Si lo que queréis Gente Un besazo Y nos vemos mañana Saludos Chao Y nos vemos en el próximo